Hola. Siempre te tomas un tiempo para preocuparte por tu trabajo. Aunque siempre sientes que estás ocupado y bajo mucha presión, con una ética de trabajo positiva, enfrentas mejor los desafíos y obtienes un gran aprecio por parte de tus superiores. El amor apasionado que aumenta día a día, no sólo no se desvanece con el tiempo, sino que se vuelve cada vez más dulce, que es un regalo precioso que recibes de tu otra mitad. Las finanzas no han tenido los ingresos esperados pero aún te sientes bien. Puede contar con más negocios. Queridos amigos. Puedes hacer preguntas y comentarios debajo del vídeo. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Monividente les desea todo lo mejor hoy, miércoles 3 de mayo de 2023. La luna transita por el signo de Sagitario. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Venus, está directo en Géminis. Si te encuentras a la expectativa en medio de una gestión laboral podrás respirar aliviado. Hay un empleo esperando por ti, pero aún no están dadas todas las condiciones para que puedas tomarlo. Si has separado algún dinero para comprarte algo inviértelo en un descanso o vacación. Tómate un tiempo para que puedas pensar. Una vez relajado y libre de tensiones, apóyate en tu intuición y te surgirán ideas que pondrán en perspectivas las situaciones emocionales presentes que pudieron haber surgido en días pasados. El amor cobra un vuelco diferente en tus relaciones personales. Estupendo el tiempo para las reconciliaciones y arreglos felices entre las parejas que tuvieron problemas en el pasado reciente. Posiblemente estés pensando volver junto a quien te inspira y a partir de este momento se abren las puertas del amor y la pasión a todos e inclina a tu favor. Si has pasado recientemente un problema de salud después de algunos días en cama o en recuperación, empiezas a sentirte muy bien y totalmente estabilizado. Aprovecha esta vitalidad para hacer lo que hasta ahora deseabas si no podías. Aunque te sientas tentado a dar tu opinión lo más prudente es callarse si no te han pedido consejos. Tus palabras, aunque sean muy sinceras, podrían tomarse hoy como soberbias o arrogantes, a pesar de no ser esa tu verdadera intención. Hoy más que nunca será necesario pongas a funcionar tu tradicional y único sentido diplomático. Se empiezan a crear alianzas económicas y aunque ahora aún no se ven los resultados, dentro de pocos días estarás recibiendo noticias promisorias relacionadas con un dinero que te deben o un préstamo solicitado recientemente. Tarot y horóscopo de hoy, miércoles 3 de mayo de 2023. Aries. Tu optimismo es contagioso y conocerás gente nueva. Estarás en plena forma, así que aprovecha para prestar atención a ciertos malos hábitos en tu estilo de vida. Tu seguridad emocional será tu principal prioridad cuando se trata de tu vida amorosa. Será importante para ti volverte indispensable a los ojos de tu pareja y ellos te darán el reconocimiento que esperas. Aries, hoy va a destacar tu vida familiar. Este es un momento interesante, pareces estar en armonía con todos los que te rodean. En este día, lo mejor será que trate de hacer buena letra en su empleo si no quiere quedar cesante o relegado a un segundo lugar. Los astros no acompañarán sus expectativas. En el plano afectivo, no permita que los celos le jueguen una mala pasada. Si logra superar un presente problemático podrá alcanzar los objetivos esperados. Verá que usted y su pareja son muy parecidos, pero también siempre están buscando la forma de conseguir la felicidad a través de situaciones nuevas. Trate de no ponerse muy agresivo. Algo de ejercicio físico le ayudará a dispersar las tensiones y se sentirá mejor. Eres una persona muy segura de ti misma. Más que tu pareja. Ese desequilibrio les trae problemas, pues ella suele dar un paso atrás cuando tú ya has emprendido la marcha y se asusta ante aquello que para ti no tiene el menor interés. Debes darle tiempo y espacio y ayudarle a fortalecer su autoestima. Un exceso de seguridad puede jugarte a la contra en tu trabajo el día de hoy. Si no pones más cuidado en lo que haces, vas a dejar pasar por alto un importante trámite y eso te va a producir problemas considerables. Más atención en lo que haces y menos fe en esa idea de infalible que tienes acerca de ti mismo. Hay más de una manera de resolver tus problemas emocionales, que te afectan de manera física y te hacen dejar de ser productivo. La más directa, sin embargo, es asumir tu culpa y exorcizarla. Escribe tu secreto en una hoja de papel y entiérrala en el bosque. La tierra se llevará, de buena gana, ese peso de tu vida. Hoy, tus números de la suerte serán 9, 15, 31, 34, 37, 46. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Tauro. Tu perspectiva a largo plazo se está volviendo más clara y te estás tomando mejor las cosas que te molestan. Si controlas más tus emociones y ganarás en energía. Las conversaciones con tu pareja son cada vez más agradables y alegres. Este es el momento de concentrarte en tus actividades de ocio y escapar de la rutina diaria para revitalizar tu vida amorosa. Tauro, la gente te buscará por tu capacidad de distanciarte de los acontecimientos y confiará en ti. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 7, 29, 32, 36, 49. El azul fuerte será tu color de la suerte. Pésima influencia de la luna en el día de hoy. Si no tiene cuidado cometerá graves errores en su trabajo y el precio a pagar será altísimo. Contrólese. Hoy, bajo la protección de Mercurio y de Venus, deseará consagrarse por completo a su familia. Cocine o cuide sus plantas porque lo hará sentirse feliz. Comparta alguna actividad con los miembros de su hogar. Los influjos astrales le harán capaz de romper corazones. Encantó, simpatía, lucidez y sensualidad serán algunos de sus atributos. Aprovechelos al máximo y si no tiene compromisos, disfrute de todas las oportunidades que hoy tendrá por delante. No des por hecho que tu pareja está a gusto con los términos de una relación que no has permitido discutir. Al final de cuentas no han tenido esa charla tan necesaria sobre lo que cada uno da para la construcción de este hogar. No es que dé demasiado, es que tu pareja siente que no le permites contribuir. Cada una de las decisiones que tomamos es un acto de responsabilidad y no se puede evadir ese proceso. Has dejado que otra persona tome elecciones importantes para ti para evadirte de esa necesidad, pero eso debe llegar a su fin. Parte del liderazgo es saber elegir lo que es mejor para ti y para los demás. Hoy debes realizar un sencillo ritual para beneficiar a tu cuerpo y evitar esos pequeños dolores musculares. Enciende una vela roja posada entre una cama de cristales de diversos colores. Ese conjunto simboliza tus sentidos y a tus órganos. La llama de la vela roja representa a tu corazón. El ritual los hace más fuertes. Géminis. Tu intuición te está guiando en la dirección correcta. Necesitas un cambio de aires y recargar pilas en la naturaleza. Tómate un tiempo para ti, estás demasiado nervioso. Ahora puedes actuar. Las energías positivas se mueven a través de tu signo, haciéndote la vida más fácil y menos restrictiva. Financieramente, tus cuentas están al día. Géminis, cuidado con ese entusiasmo que podría llevarte a hablar demasiado pronto. Hay otras formas de hacer las cosas, así que espera tu momento. Un buen día para encarar un proyecto laboral largamente esperado. Aunque sean ideas revolucionarias, explicítelas sin temor. La posición de Mercurio amparará sus palabras en este día. Adelante. En el terreno del amor, experimentará la atracción del abismo, las tentaciones sexuales riesgosas cobrarán una intensidad inusitada debido a los rayos de la luna. Trate de moderarse un poco. Si acaso supone que su estado de salud se mantiene en buena forma por efectos mágicos, lo mejor será que despierte de ese sueño y pida cita con los médicos. Un buen chequeo a esta altura del año será lo mejor. Recuérdelo. Hay pocas oportunidades en la vida para abrirnos de tal modo que revelemos todo lo que llevamos dentro. Y una de esas oportunidades es el amor de pareja. Por ello es tan importante que no quepan secretos entre tu pareja y tú. Nada de ir a contestar el teléfono al baño o de coartadas para volver más tarde. Debes ponerle fin. Ante el problema que te va a quejar hoy vas a tener que hacer algo que no acostumbras, y eso es esperar. No hay nada que puedas hacer, pues excede tu competencia, y hay muchos factores alrededor. Si intervienes podrías empeorar las cosas. Hay que ser paciente y esperar que todo vuelva a su lugar. Este es un buen día para que retomes el ejercicio como parte de tu rutina. Tienes que activar tu cuerpo para que rinda mejor y le saques todo el provecho que tu fuerza física puede brindar. Comienza gradualmente, una carrera de 30 minutos es un buen punto de partida. Hoy, tus números de la suerte serán 14, 20, 28, 35, 41, 44. El verde fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. Hoy quieres hacer algo diferente. Trata de aprender algo nuevo o de liberarte de algunas de tus obligaciones. Mientras tanto, los cielos sonríen a tu vida amorosa. Todas tus esperanzas podrían hacerse realidad y tu media naranja está de tu lado. Por una vez, no te preocupes por estar nervioso, adelante. Otros cáncer tendrán tendencia a la nostalgia. No mires atrás ni te quedes estancado en el pasado, ve directamente a por el futuro. La posición de la luna será su mejor aliada en este día. Vivirá momentos de envolvente romanticismo y podrá concretar todos sus sueños, aún los más locos. Disfrute. Hoy desplegará su humor chispeante y su atrayente personalidad. Encantará y magnetizará con su sola presencia a sus amigos y compañeros de trabajo. Aproveche este guiño de los astros y saque provecho de cada situación. Verá con claridad en este día que a los parientes uno no los elige, pero puede desarrollar más o menos empatía con algunos que con otros. Ponga en práctica toda la diplomacia posible porque hoy corre riesgos de fuertes peleas con sus familiares. Hoy, tus números de la suerte 1, 10, 13, 16, 22, 33. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Es un hecho que ninguna forma de la energía ni de la vida se pierde en el transcurso del tiempo. Cuando entramos en una relación, lo que somos se transforma en una nueva entidad. Este nuevo ser comparte las virtudes de ambas partes de la pareja. No te preocupes si te sientes, desdibujado, al interior de tu relación, pues esa es la idea, ser algo nuevo. Nada se debe interponer entre tus objetivos y tú. Debes ser más disciplinado, pues esa es la única vía para obtener el éxito. De otra manera las distracciones y los pretextos toman el dominio de tus jornadas, y nada consigues. El primer paso es sencillo, apaga el teléfono, olvídate mientras trabajas de las redes y despierta tu mente. Eres quien debe determinar qué es lo indicado para tu salud emocional y que no lo es, pues sólo tú sabes qué aspectos de ti mismo son más urgentes de atender y cuáles estímulos te afectan. Debes ser un filtro para elegir entre lo bueno y lo malo. Es una responsabilidad que no puedes delegar en otros. Leo. Este es un buen día para charlar con amigos. También es perfecto para perdonar y hacer las paces con alguien cercano a tu corazón. Las palabras de un amigo te serán de ayuda y eliminarán tus dudas. No te cortes, necesitas hacer valer tus ideas. Leo, no dejes que otros te influyan porque tú eres tu propio jefe. Financieramente, un presupuesto ajustado podría frustrar tus planes. Cuidado con los gastos excesivos. Un buen día. La posición de la luna continuará prestándole su apoyo benéfico. No lo desaproveche. Si no tiene un plan más alentador le convendría dedicarse a poner orden en su casa. Esfuércese un poco. En el plano afectivo, se sentirá entrañablemente unido a su pareja. La gravitación de Venus suavizará las relaciones sentimentales y sazonará los encuentros amorosos con una pizca de picardía. Disfrute. Mercurio también traerá buenas ondas en este día para los leones. Sus influjos benéficos rociarán a los nativos más característicos dotándolos de una notable facilidad para encarar proyectos laborales. No se duerma en los laureles y exprese sus ideas. Hoy, tus números de la suerte serán 8, 25, 30, 32, 41, 46. El naranja fuerte será tu color de la suerte. No esperes a que sea tu pareja quien diga la primera palabra sobre este asunto, pues eso podría verse como que deseas eximirte de la responsabilidad que te toca. Da el primer en el acercamiento, sin importar que tu orgullo sangre al hacerlo. Cuando se trate de conciliar no importa ceder. Tienes que ir más lento con esos gastos. Es bueno invertir agresivamente en tu negocio, pero no es bueno apostar si no ves tendencias a tu favor o de tus ventas y servicios. Es mejor cerrar el grifo y analizar con los datos a la vista si las cosas se han cumplido de la forma en que deseas. El futuro es un país que te obsesiona. Antes de entrar a él quieres conocer todos sus mapas, pero eso es imposible. Solo se trata de tu ansia de control que te juega una mala pasada. Mejor es dejar que la vida corra y que los momentos lleguen cuando tienen que llegar. Virgo. Tendrás que comprometerte si quieres que tus planes funcionen sin problemas. Contempla las cosas a largo plazo. Virgo, hoy podrías ser muy terco y podrías terminar en un callejón sin salida. Sé más flexible. Todo lo que te falta para cumplir tus deseos es un poco de perseverancia. Fíjate un objetivo. En cuanto a tu vida amorosa, la pasión está en el menú. Las parejas hacen planes mientras que el amor a primera vista espera a los solteros. Durante este día es muy posible que pueda tener dificultades con sus profesores y maestros. Estos pueden resultarle agresivos y un poco evasivos. No se preocupe, en especial si son de Aries. Deje pasar este día. Trate de no ponerse posesivo con Aries. Él no lo resistirá y necesitará tomar distancia provocando desconcierto. En el plano laboral, lo mejor será que aproveche este día, porque se sentirá alegre y radiante. Todo le parecerá más fácil y llevadero que de costumbre. Podrá emprender cualquier empresa que desee. Adelante. Si tiene que hacer un regalo, trate de no reparar en gastos. Terminará haciendo el ridículo por ahorrar un poco de dinero. Sea generoso. Las posibilidades están abiertas, pues el amor está dentro de la casa. No hay problema que no se pueda enfrentar y resolver entre dos voluntades sumadas. Lo importante es que le digas a tu pareja que estás dispuesto a brindar. La generosidad en el esfuerzo mutuo, esa es la fuerza más poderosa. Hay más de una manera de conseguir ese objetivo que te has planteado, pero sólo una de hacerlo en el tiempo que precisas. Y ese involucra cuidado, esmero y esfuerzo. Apurar el proceso es, la mayor parte de las veces, el método para que los objetivos se aplacen y nunca lleguen a buen fin. Decir lo que se siente cuando se siente es la manera de evitar este desaliento que ahora sientes. Evita ese sentimiento de que te hacen a un lado y no te dan tu espacio y reconocimiento, es necesario que te hagas escuchar fuerte y claro. No te guardes sentimientos que pueden convertirse en negatividad. Hoy, tus números de la suerte serán 18, 20, 26, 28, 31, 36. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Libra. No te gusta ver sufrir a nadie cercano a ti, prefieres cuidarlo y mimarlo en cuanto hay algún problema. Incluso podrías olvidarte de tus propias necesidades. Libra, vas a ser un verdadero salvavidas, excepto que a veces también deberías pensar en ti mismo. Mientras tanto, asegúrate de que tus expectativas sean realistas. Si tienes una relación, podrían surgir roces y no podrás encontrar ninguna solución al principio. Si estás soltero, estarás un poco pasota. Máximo cuidado. La posición de la luna le hará creer que es conveniente la discordia. Pero no se deje influir. No cuenta con la energía suficiente como para presentar batalla. Retírese a tiempo. Circunstancias ventajosas vienen en camino en el plano profesional. Gracias a Mercurio emprenderá con ahínco actividades dignas de su talento. No desaproveche la situación y saque provecho. El de hoy será un día perfecto para estar en familia o con los amigos. Un tiempo para saborear las cosas emocionantes y gratificantes que ofrece la vida. Entréguese a los placeres sencillos que la vida pone a su alcance. En este día Mercurio despunta sobre tu cielo. Esto abre la comunicación y hace a las palabras más fluidas y poderosas. Aprovecha el impulso que te da el astro mensajero y di a tu pareja eso que llevas desde hace tiempo en la punta de la lengua y que no acaba de salir. Es tiempo de revelar ese secreto. Es preciso recuperar la mística de trabajo. Y eso es algo que recae en ti, pues uno de tus dones es el de la elocuencia. De manera que aprovecha la circunstancia, escribe un discurso motivacional y difúndelo. Esa inspiración que tus palabras pueden brindar va a marcar una gran diferencia. No lo dudes. Hoy debes pensar con cierta seriedad en tomar terapias o crear a tu alrededor un círculo de apoyo con personas que te escuchen, apoyen y digan lo que ven en el fondo de tus vivencias. Necesitas de una audiencia que te ayude a comprender el sentido de tu existencia y a vivirla de mejor manera. Hoy, tus números de la suerte serán 8, 10, 27, 30, 42, 47. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Escorpio. Este es un día maravilloso y creativo para los escorpio. También es un momento estupendo para socializar. Sin embargo, tienes el peligro de parecer demasiado egocéntrico. Aprovecha al máximo el presente y los placeres que ofrece, sin preocuparte por el futuro. Te falta objetividad, así que hoy no tendría sentido sacar ninguna conclusión. Espera y observa, y aprenderás más. Los que estén solteros no querrán estarlo por mucho tiempo, por lo que saldrán en busca del amor y recuperarán la motivación. Con la complicidad de la Luna y de Venus esa persona que le quita el sueño caerá hechizada a sus pies y se enamorará de usted profundamente. No deje pasar esta oportunidad. Es muy posible que hoy algún nativo de Aries le dé emociones nuevas a su vida. No se preocupe si es un poco impulsivo y falto de criterio en sus decisiones. Podrá ayudar a Aries a llevar a cabo sus objetivos y él podrá aportar su capacidad y su energía para todo lo relacionado con la acción y la toma de decisiones. Escúchelo en especial si se trata del plano laboral. Hoy, tus números de la suerte 4, 9, 12, 24, 35, 46. El gris fuerte será tu color de la suerte. No debes cargar con las culpas y prejuicios de otra persona, aunque se trate de tu pareja. Cada uno debe hacerse cargo de su crecimiento emocional y de sus requiebros. Desde luego, debes prestarle toda la ayuda que puedes brindarle, pero solo hasta el punto de que no te provoque daño alguno. No se puede generar más bienes si no arriesgas e inviertes. Has estado muy a gusto en tu zona de confort, pero hoy te das cuenta de que ya no puedes conformarte con lo que ahora recibes por tu talento. De manera que no hay otro camino, hoy es el día en que debes dar un primer salto sin red. Para encontrar ese equilibrio que sientes perdido recuerda una regla sencilla, lo personal refleja lo universal. Lo que ocurre dentro de ti se expande a tu alrededor, y viceversa. Tu salud produce ambientes luminosos, y la negatividad de ambiente tiene un efecto en ti. Tomas tus precauciones y haz el trabajo pendiente. Sagitario Toda esta semana es un momento divertido y relajante para ti. De hecho, los Sagitario afortunados están de vacaciones en alguna parte. Otros, estaréis felices de quedaros en casa. Un amigo te ayudará a superar algo que te ha hecho dudar. Ahora es la oportunidad perfecta para ver a tu pareja bajo una luz diferente. Se acerca un cambio positivo. Así que tus esperanzas no van a ser en vano. Aproveche en este día su jovialidad y su dinamismo sagitarianos para encarar un nuevo proyecto laboral. Mercurio lo iluminará y apoyará en todo. Intente llevar adelante sus ideas. Gracias a los buenos influjos de la luna leonina seducirá a diestra y siniestra. Su personalidad será más atrayente que un imán. Saque rédito y busque a esa persona que le quita el sueño para declararle lo que siente. Adelante Lamentablemente, los rasgos de carácter que lo ayudan a salir adelante hoy pueden convertirse en una cruz en día de mañana. Tenga cuidado y trate de moderarse un poco. Será lo mejor. No es buena idea reclamar a tu pareja por todo eso que, según tú, has puesto de más en la pareja. El amor es una inversión continua, y no veremos nada de lo que pongamos a su servicio en su forma original, pues el dinero, el tiempo y el esfuerzo que invertimos se transforma en el bienestar de la persona amad. Y en eso no se escatima. Te invitan a una aventura para la que no sabes si estás preparado, y estás muy cerca de decir que no, a pesar de los grandes beneficios que podría arrojarte. ¿Qué debes hacer? Los astros creen que estás listo, y que tienes todo lo que hace falta para emprender este reto. No dudes de ti mismo, ni de lo que eres capaz de hacer. El reloj está avanzando, y ya no puedes perder más tiempo en tu cuidado, pues tu cuerpo no espera, y mucho menos el deterioro que puede sufrir si no te pones al día con su cuidado. Una maquinaria se estropea más por el desuso que por el abuso. Tómalo en cuenta cuando no sepas si debes ejercitarte o no. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 11, 25, 26, 34, 39. El marrón fuerte será tu color de la suerte. Capricornio. No tendrás suficiente tiempo para pensar en todo antes de tener que actuar. No te arriesgues, decide más tarde. Ignora las cosas que puedas escuchar o cualquier crítica que te hagan. No podrás avanzar si te obsesionas con los detalles. Vive y deja vivir. En cuanto a tu vida amorosa, una amistad podría convertirse en algo más. Capricornio, no te preocupes por el futuro y recuerda que todo a su debido tiempo. Verá que en esta jornada un gasto extra podría ocasionarle un clima de desacuerdo con su pareja. No gaste el dinero y menos en placeres y comidas. Trate de no romper el clima de armonía reinante. Los buenos influjos de la luna prometen placenteros momentos con amigos o conocidos. Acceda a las invitaciones u organice salidas en grupo. Pasará momentos mágicos y se divertirá en grande. Necesitará descargar su enorme energía y distender sus nervios tensionados para no desembocar en problemas mayores. Practique algún deporte o salga a caminar, pero no discuta con nadie en el día de hoy. Solo empeoraría las cosas. Hoy, tus números de la suerte serán 10, 12, 33, 39, 45, 47. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Tienes que ampliar tus miras. Una de las grandes bondades del amor es que nos expone a otro entendimiento del mundo, a otra manera de hacer las cosas. Y de la suma de tu experticia más la suma del conocimiento de la persona que amas, surge una tercera mirada, que siempre nos hace más sabios. La docilidad no está bien en los negocios ni en el trabajo. Es común confundirla, ese acto de agachar la cabeza para cumplir las órdenes a pie juntillas, con la disciplina, pero tus superiores tienen clara diferencia, esperan de ti alguien que valore las instrucciones antes de seguirlas y que las ejecute con creatividad. No esperes que tu salud se deteriore antes de tomar medidas. Y es que en este aspecto cuando Pedro llega y grita al lobo, lo cierto es que el lobo ya habrá comenzado a devorarlo todo. Por ello es mejor prevenir, de manera serena pero oportuna, con un buen plan. La mejor comida y un buen nivel de actividad serán suficientes. Acuario. Tu sinceridad e integridad te permitirán evitar caer en una trampa. Pase lo que pase, sé tú mismo. Estarás más receptivo con los demás de lo habitual y esto te causará cierta fatiga nerviosa. Acuario, hoy una experiencia pasada te ayudará a evitar un problema, solo apela a tu juicio. Sientes una inmensa necesidad de seguridad emocional. No te andes con rodeos a la hora de hablar sobre esto con tu pareja. Solamente habla con tu franqueza habitual. No es malo admitir algunas debilidades. Hoy, tus números de la suerte serán 13, 19, 29, 32, 37, 40. El azul fuerte será tu color de la suerte. Intente en este día ser más razonable, sobre todo porque los planetas no son demasiado favorables para los nativos de este signo. No los desafíe y trate de medir sus palabras. Modérese un poco. Tenga cuidado. No trate de aclarar situaciones afectivas o laborales ya que hoy, con los influjos de Marte en una posición adversa, solo empeoraría las cosas. Aguarde mejores momentos. Es un buen día para sacar créditos o pedir dinero a amigos y el fin de esta acción está relacionado a las refacciones o arreglos de la casa. Si piensa en usarlo para otro destino, no obtendrá buenas condiciones para la operación. Se acerca una fecha especial para tu pareja y no puedes, ni debes, dejarla pasar por alto. Tienes que anotar en tu agenda y en tu calendario para recordarla. Y, desde luego, debes preparar una celebración ad hoc y por todo lo alto. Los astros te alertan con tiempo, para que no quepa la posibilidad de olvido. Un cambio es necesario. Eso es obvio para ti, pero no sabes cómo acometerlo, ni qué es exactamente lo que debes cambiar. Los astros te recomiendan que consideres los tiempos en que cada etapa del proceso productivo se realiza, pues ahí hay un gran desperdicio de tiempo y de recursos. Tu cerebro debe ser tu mayor aliado en la búsqueda de tu salud. Pero debes dominarlo, pues puede actuar con asombrosa independencia. Esa voz que te dice que comas más, que hagas menos, que bebas otro poco. Esa es su voz, y si le pones un freno te llevará a caminos desagradables. Pistis. A veces, tienes miedo de ser demasiado ambicioso. Tus seres queridos sienten que por eso te reprimes. Alguien podría insistir en esto y hará que despiertes porque tu apetito por el éxito hará una gran reaparición. Pistis, conocer a una nueva persona increíble debería ayudarte a olvidar tus preocupaciones. Después, verás la vida de otra manera. Por otro lado, si estás atrasado en el trabajo, tendrá problemas para mantenerte al día. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 9, 26, 28, 29, 30. El verde fuerte será tu color de la suerte. En la jornada de hoy encantará, fascinará y seducirá a diestra y siniestra. Estará irresistible y dispuesto a recibir mimos, halagos y apasionadas declaraciones de amor. Disfrute de un día a todo trapo en el terreno afectivo. Durante este día notará un aumento de la actividad en su trabajo. Esto traerá grandes responsabilidades y, por ende, grandes exigencias. Trate de descansar y de no hacer más de lo que debe. Si usted ve que es imposible llevar a cabo los objetivos establecidos a nivel laboral, pídale ayuda a algún compañero o socio. Lo aconsejará bien. Regule sus energías para no llegar al extremo de sus fuerzas. Hoy es un buen día, mejor que otro cualquier, para renacer. La apatía y la rutina que han tomado la casa tienen que irse a punta de entusiasmo y de alegría. Recupera la dicha de estar junto a tu pareja con las viejas fórmulas de romance. Todo lo que necesitas es brindar el tiempo y los cuidados que había olvidado brindar. Este es un buen día para sacar tus mejores habilidades a la luz, pues alguien con poder de decisión te observa y te considera. Hay que demostrar lo que vales y de lo que eres capaz. De esa manera podrás optar a una nueva posición que mereces, pero que hasta ahora no habías tenido la oportunidad de alcanzar. No necesitas ser una persona religiosa para poder beneficiarte del poder de la oración. Al fin y al cabo, todos hablamos con alguna entidad superior, Dios, el destino, las estrellas, el amor universal. De modo que ni renuncies a ese beneficio solo por la idea de superioridad que otros tienen sobre las creencias. Gracias. 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 Gracias.